Este mediodía, en el Auditorio Benito Juárez del municipio de Zapopan, hay más voluntarios y autoridades que migrantes. De acuerdo con la más reciente actualización oficial, de los 520 migrantes que este sábado llegaron a Guadalajara para descansar antes de seguir su viaje a Estados Unidos, 390 partieron durante las primeras horas de este domingo. Es la voz del titular de Protección Civil Jalisco, Trinidad López Rivas. El titular de Protección Civil Jalisco informó que apenas 49 migrantes requirieron apoyo médico, mientras que permanece en vigilancia una persona que presentó síntomas de dengue.